La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico te invita al exhibidor de México al mundo. Juárez, The Border Market. Expo dirigida a pequeñas y medianas empresas, talleres, conferencias, del 17 al 19 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el pueblito mexicano. Infórmate en TheBorderMarket.com Gobierno del Estado. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro con Valeria Flores. Dime, Valeria, ¿qué es lo que viene a exponer el día de hoy? Nosotros venimos a exponer toda la agricultura y ganadería de nuestro municipio, que es Ahumada. Venimos a exponer todo lo que es el queso asadero, lo que es crema, chile con suero, todas las salsas envasados, la calabacita, el pepino, la sandía, elotes, entre muchos más. Bueno, sabemos que Ahumada es reconocido por sus quesadillas. Dime, ¿hay algo más que las quesadillas, algo más que el municipio de Ahumada destaca mucho? Claro que sí, tenemos muchas cosas, no nada más eso. Como te comento, en la colonia La Esperanza y en la colonia El Ágate, ahí hay lo que es algodón, lo que es pepino, calabacita. De hecho, hay una procesadora que manda productos a exportar en El Paso, Texas. Tenemos también sandías, tenemos elotes, lo que es todo, todo lo que es del maíz. Bueno, y como comunidad de la comunidad de Juárez, ¿qué es lo que puede hacer para reconocer más este municipio? Bueno, yo lo que pediría es que no solamente pasaran y se comieran un burrito o una quesadilla, sino que también llegaran y conocieran otras cosas. Ahí en todo lo que es el centro tenemos a la venta todo, todo lo que es, por decir, la nuez, lo que es las hortalizas, todo. Y en cuestiones como turismo, ¿qué es lo que destaca Ahumada? Bueno, en turismo tenemos lo que es la zona histórica del Carrizal, ahí es el museo, tenemos lo que es una iglesia, la presidencia seccional, todo es un lugar turístico del Carrizal. Ok, muchas gracias, pareres, que tengan un buen día. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias. ¿Ya está bien?